A partir de lo que hemos hecho en Medellín, yo creo que es necesario generar los aprendizajes entre ciudades. Entender cuáles pueden ser las lecciones que cada ciudad le aporta a la otra, creo que nos lleva a un desarrollo muchísimo mejor en proyectos urbanos, sociales, educativos y culturales. Había conocido al equipo de cultura en una conferencia de Mercos ciudades en Chile hace unos días, y entonces dije, bueno, bueno conocerlo y pensar juntos en proyectos que puedan presentarse a la Subsecretaría Nacional de Hábitat y Desarrollo Humano, en ese trabajo necesario de avanzar en soluciones en las poblaciones más vulnerables de todas las ciudades de Argentina. Yo hoy asesoro a la Subsecretaría y creo que en ese trabajo de los tres niveles, gobierno nacional, provincia e intendencia, hay una gran posibilidad de proyectos innovadores y con alto impacto. Primera vez que venga Santa Fe, pero decía hace un rato que llegar a una ciudad y que lo primero que uno vea sea un proyecto de un jardín infantil en un barrio que está interviniéndose con proyectos físicos y con proyectos sociales, es una maravilla. Porque todo el mundo llega siempre a la parte turística o a la parte que se ve. Y yo creo que tenemos que convertir estos espacios en los lugares visibles y en los lugares que convoquen a otra parte de la población. Solucionar los lugares más vulnerables de las ciudades nuestras es un imperativo ético, pero también es una gran oportunidad para entender y para cohesionar a la sociedad. Este jardín infantil maravilloso no es solo una obra física, es un gran proyecto social. Y lo que nosotros tenemos que buscar en los proyectos sociales es esa búsqueda de inclusión, de equidad y oportunidades que cohesionen una sociedad. Eso es lo que nos falta en Latinoamérica. Sociedades más cohesionadas, más equitativas, con mayores oportunidades. Este tipo de proyectos creo que van enfocados hacia eso y los resultados seguramente serán los que se pretenden. Un honor tenerlo a Jorge porque conocemos su trayectoria personal y además porque la experiencia de la que él participó activamente, que es la experiencia de medicina, es muy estimulante y muy motivadora. Yo tuve la suerte de estar en medicina y algunos de estos proyectos están inspirados en experiencias de Colombia y en particular de medicina. Así que es siempre muy enriquecedor escuchar personas que tienen la experiencia de Jorge y además con Hábitat de Nación ya estamos trabajando y esto nos posibilita pensar proyectos nuevos. Esta es una zona de la ciudad en la que hemos hecho muchas intervenciones, además del jardín, está en construcción la escuela de trabajo, pero hay mucho por hacer porque sigue habiendo muchas desigualdades y sigue habiendo mucha falta de oportunidades y además violencia y tenemos que trabajar y Medicin lo ha hecho muy bien. Es una de las experiencias, como decía, más estimulantes y más motivadoras de que en contextos parecidos al nuestro porque somos ciudades de Latinoamérica, incluso en el caso de Medicin con niveles de violencia en la década del 90 más altos que los nuestros, es posible mejorar.